Nosotros también como pueblos indígenas estamos preparados para poder hacerle frente, para poder defender nuestros derechos, para poder hacer prevalecer la defensa del Parque Nacional como es área protegida y para también dar nuestra voz y junto a toda la sociedad boliviana que nos pueda apoyar, nos pueda estar a nuestro lado, levantar nuestra voz y hacer respetar nuestros derechos. Están nuestros máximos dirigentes ahora allá en el Timnis, están en comisión, esperamos que ellos lleguen para poder estar todos juntos y poder informar a toda la sociedad, a toda la población, qué es lo que vamos a hacer. Preveemos que Dios mediante de aquí a unos ocho días estemos ya llegando, están recorriendo cada una de las comunidades, están trabajando día y noche, sin descanso para poder estar lo más pronto posible en la ciudad de Trinidad. Esta ley de consulta que está haciendo el gobierno, por ejemplo, a través de la Asamblea Legislativa, debe ser para proyectos futuros. Yo creo que sí, para proyectos futuros. Si quiere hacer realmente consulta con nosotros, por ejemplo, que vivimos en el territorio, tendría que abrogar, derogar, por ejemplo, o anular, perdón, el contrato actualmente. Así nosotros podríamos ir a consulta. Por otro lado, nos han sugerido, por ejemplo, que hagamos vigilia, mientras las comunidades, por ejemplo, si existe una nueva marcha, una novena marcha, por ejemplo, estarán saliendo de sus comunidades. Con la Central Obrera Boliviana nos estamos reuniendo esta tarde, en pleno comité ejecutivo principalmente. Además, con la Asamblea de Paseñidas también, estamos con la Federación de Maestros, estamos intentando comunicarnos con la Federación Universitaria Local, por ejemplo, la UNSA, obviamente sería importante contar.